Noche de Patas Noche de Patas Noche de Patas Esto es muy sencillo Amiga, si tú empiezas una relación y él es súper caballero y te dicen Me voy a pedir mi taxi No, tontita, ¿qué te vas a pedir tú? Tontita, ¿qué te pides tu taxi? Te llevo yo No creas que va a ser siempre así Porque pasan los dos años, amiga Y te mandan en el chama, se mandan en el chama Y si no, te esperas tu 52C Hasta que te enfríes, amiga Y si hay mototaxi Tengo que te vas en moto Bésame, te bésame un beso Dame un besito a mi Dame un beso aquí en mi boca Que tu boca me provoque Ya mi vida vuelve loca Más no quiero que tú piensas que por conseguir Que tu vida me sienta como si no miras ni a los ojos Sabes si te mintiendo porque no es así No, no, ¿sabes lo que hice? Ya, volteate, volteate Volteame, volteame Mira Te adoro de más Después de eso el pollo no vuelve a hablar Escúchenme ya, pero falta otra parte del pollo Tenía que salir en defensa del pollo, ¿no? No puede ser posible Que se pierda un pollo así No, o sea, ¿cómo me voy a perder un pollo? Vinches, un poco más de compostura, ¿no? ¿Cómo se mueve el pollo? No, no sé No sé, creo que estuve hambre Siempre está lista Acá, ahí, acá Volteate, volteate, volteate Volteate Acabado, acabado Acabado ¿Qué pasó con el equipo? Eh, la pasamos bien Hemos ganado Unos picones No importa ¿Quién es el picón? Milches, obvio No hay duda Milches, un piconazo bendito ahí Amigos, este viernes ustedes no se pueden perder Noche de Patas Expectativa versus Realidad, amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!